ValgoAnimal te presenta Validario incasenaqui Ya te la puta boca Lincoln que te vamos a asesinar Y hasta te padeces como una persona de Nickelodeon o Gravity Falls Heeeeeeeeee a Lincoln A guau 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 chacha chorus Jaja 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 Se ve gracioso Jajajajajajajajajaja Se ve gracioso ¿Qué asesinaron a Lincoln? Voy a llamar a su mamá y papá. ¡Mico! ¡Gombaldarwin asesinaron a Lincoln! ¡Gombaldarwin están castigados por 404-32-11-23-12-34-09-87-09-87 años por asesinar a Lincoln! ¡Pinches pendejos! ¡Váyanse en a su cuarto los dos! Y gracias a ustedes ya no va a aparecer Lincoln en Lincoln Loud. Y ya no está vivo Lincoln por ustedes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chao, cha, cha!